Son las ocho con cuarenta y tres de la mañana, vamos a iniciar el foro, el panel de debate, que es habitual aproximadamente a esta hora, y vamos a en primer lugar saludar que a quien se suma la conducción de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa Monserrat Rolano. ¿Cómo estás Monserrat? Buenos días. Hola Patricio, buenos días. Acá estamos con un poco de frío, como ya es habitual las mañanas acá en Santiago. Sí, pues se viene crudo el el otoño, y eso nos preocupa a doble, además, a propósito de todos los temas en los cuales hemos venido trabajando. Bueno, vamos a saludar a quienes van a participar del panel el día de hoy, en primer lugar a la socióloga, vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista y secretaria ejecutiva del Instituto Igualdad, Karina Delfino. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Sí, buenos días, gracias por invitarme, y saludos a todos y todas. Sí, pues no, gracias a ti, Karina. Igual saludamos al sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayor. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Monserrat? ¿Qué tal, Karina? Un gran saludo para para todos ustedes, y y bueno, y ya disponibles para para poder empezar a desmenuzar estos días. Sí, bueno, Monserrat. A mí me gustaría, bueno, primero los saludo a ambos, me da un poco de frío ver a Alberto ahí como como en el patio. Es la forma de que los niños no se me suban por encima, entonces. Sí, yo lo entiendo, lo entiendo, perfecto. Yo quería partir con la polémica de los últimos días, que ha sido la distribución de estas cajas de de alimento, para poner un poco de contexto a nuestros y nuestras auditoras, el presidente hizo este anuncio el domingo de la semana pasada, hace una semana, sin tener esto todavía implementado. Recién se han empezado a repartir estas cajas, creo que ayer se repartieron cerca de siete mil, y día también se van a repartir algunos miles en Santiago y en otras ciudades de del país, y bueno, ha sido bien criticado, porque se ha planteado por qué el presidente o el gobierno no implementa un sistema de voucher, en donde se les entrega un aporte económico directo a las familias, en vez de hacer todo este esfuerzo logístico, que obviamente es muy importante. Y bueno, ha habido varios cuestionamientos, ayer yo escuchaba al ministro Briones en una entrevista en la noche, y él decía, yo le pido a la oposición, y le pido a los actores que son el gobierno, que tengan comprensión y también propuestas, que sean más propositivos. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí uno también podría decir desde el otro lado, ha habido propuestas, ha habido sugerencias, solamente que estas no se han tomado en cuenta, y el gobierno ha tomado decisiones más bien en solitario. ¿Cuál es su mirada al respecto, particularmente en el caso de las cajas, pero en general, como la manera en que el gobierno ha actuado en términos de decisiones que nos van a a ajustar a todos? Bueno, yo tengo la impresión de que el gobierno, a ver, uno aquí se ve obligado un poco a interpretar, entonces para no ser completamente, para no ocupar solo una matriz de interpretación y ocupar un par que nos permitan entender la situación, yo creo que es bueno plantearse las dos alternativas más probables por las que el gobierno toma la decisión de las cajas. Estamos hablando de que eso supone un costo extra, es mucho más barato transferir dinero que transferir objetos, digamos, evidente. Y por tanto, ese costo extra es relevante en toda esta situación porque un costo extra para este tipo de despliegue significa inconveniente necesariamente, porque reduce la cantidad de bienes que uno puede entregar. Pero más allá de eso, uno puede decir, bueno, quizás el gobierno tuvo la pretensión de que efectivamente era una señal política más clara, más contundente y menos financiera entregar bienes y no entregar el dinero. Y tal vez consideró entonces que era una medida de mayor profundidad, de mayor calado político y no solo de mayor impacto comunicacional que también, probablemente. O tal vez, sencillamente, el gobierno pensó que tal vez el gobierno sencillamente se planteó una sola alternativa, que es una matriz de pensamiento. La matriz de pensamiento de que uno le compra a un gran proveedor todas las cosas y ese gran proveedor baila y nos coordinamos para distribuirla. Un gran proveedor o cinco grandes proveedores también. Las dos cosas son un poco la lógica del modelo. Una de las lógicas es el predominio de la mirada más comunicacional, el predominio de la mirada más de impacto. Recordemos en algún momento que el gobierno de Saterpiñera para el terremoto pensó en la posibilidad de traer miles de casas prefabricadas, armadas en China, pero armadas arriba de los barcos para que fuera impactante, para que fuera sorprendente, qué sé yo. Entonces, esa matriz de pensamiento es una y la otra matriz de pensamiento es la matriz más de que siempre hay un gran proveedor y es la matriz de la visión de grandes empresas que resuelven los problemas que nos aquejan. Creo que una de esas dos cosas o ambas cosas de alguna manera conspiraron para que el gobierno entrara en una dinámica que es un poco absurda, que es esta entrega de las cajas a dos millones y medio de hogares. No es lo mismo, digamos, hacer entregas a mil personas que a dos millones y medio. Y además, con todas las dificultades que se han planteado, que las personas no están eligiendo el tipo de alimentación que van a tener. Hay muchas familias que hay ciertos alimentos que no pueden comer, que hoy día los requerimientos y los diagnósticos de problemas alimentarios son variados, múltiples y frecuentes. Además, obviamente, no activas en nada el comercio local, que es una cosa fundamental. O sea, es un error desde muchos puntos de vista. Y eso habla de... Pero a mí me gusta lo más importante, entonces, en este sentido, es que esto habla de la precariedad de la política pública que, sometida a otro tipo de disposiciones, a otro tipo de análisis, está siempre operando de manera inadecuada. Las políticas públicas son una cosa muy delicada y hacer las bienes es difícil y el gobierno no parece estar haciendo ni siquiera un esfuerzo razonable para eso. A mí lo que más me duele en ese sentido es aquello que una política pública tenga un diseño tan pedestre, tan básico, y no podamos resolver varios problemas al mismo tiempo. Sí, ahí en ese plano, Karina, tú coincides con esto que, para hablar en los términos disciplinares de la estética, sería como razones semiológicas, ¿no? O sea, tratar de transmitir un símbolo a través de la caja, ¿no? Que además, voy a hacer un comentario, es muy en la lógica don Francisco, muy Chile Ayuda a Chile, muy Teletón, esfuerzos por trasladar camiones, acuérdense que había camiones ahí en el en el Palacio de Gobierno durante el durante el anuncio, grandes empresas detrás, ayuda directa, en fin, pero bueno, también también da la impresión de que podría haber políticas públicas más sofisticadas al al respecto, ¿no? Pero ahí, Karina, preguntarte en primer lugar si estás de acuerdo con esa idea, pero en segundo lugar también el análisis de que todavía no lo tenemos tan claro, ¿ah? De de cuál es la logística en términos concretos y cuáles son en términos concretos los destinatarios también, porque vimos ayer imágenes donde había personas repartiendo las cajas casa por casa, bueno, en fin, entonces, ¿quiénes son las dos las dos coma cinco, los dos dos coma cinco millones de destinatarios? ¿Cómo se definen? En fin. Sí. Bueno, quería partir con con algo antes, que yo creo que esta pandemia nos ha finalmente demostrado nuestra sociedad en lo crudo que es. Yo creo que la desigualdad aflora por todos lados y efectivamente la crisis sanitaria y la crisis económica que actualmente vivimos nos la están pagando los que más tienen hoy día, sino que los más vulnerables, el mundo popular y los trabajadores y las trabajadoras. Eso no solamente con con el tema ahora de las mismas cajas y con el ingreso, sino que aquellos que han sido suspendidos sus relaciones laborales, aquellos que han sido despedidos de su trabajo, y en el fondo no hay una soporte por parte del Estado que pueda ir en ayuda de esas familias. Y la verdad es que además nos tocó un gobierno que es profundamente neoliberal. Yo con todo lo que he leído con economistas que uno podría decir incluso que son, que no son lo más en lo más de izquierda o progresista que uno pudiese considerar, como el mismo ex ministro Valdés o o el mismo de Gregorio, han propuesto políticas que van mucho más allá de lo que ha hecho hoy día el gobierno y eso significa aumentar el gasto fiscal, lo que se traduce en fortalecer el rol del Estado. Y yo creo que en ese sentido el gobierno ha sido profundamente ideológico, no quieren gastar porque hay una ideología de no hacer crecer el Estado de por medio. Y en ese sentido las medidas han sido completamente insuficientes. Yo tengo harto trabajo territorial acá en Quinta Normal y la verdad es que da frustración, angustia y rabia cuando las personas te empiezan a preguntar por qué, por ejemplo, a ellas no les llega el ingreso mínimo de emergencia. Porque finalmente el gobierno lo que hizo fue reducir al máximo e hiperfocalizar los beneficiarios, por ejemplo, al ingreso mínimo de emergencia. Hoy día va a llegar solamente las personas que no tienen ingresos formales y en forma reducida quizás a alguien que tenga algún tipo de ingreso formal como una jubilación dependiendo de los de las características que el mismo ingreso caracterizó. Pero en el fondo es una hiperfocalización. Yo creo que en este sentido ha sido insuficiente. Primero el ingreso mínimo de emergencia porque no llega a todos. En el fondo discrimina entre los más vulnerables, siendo que todos son vulnerables. Segundo, el monto es decreciente. Se lo dijeron, se lo dijo todo el mundo al gobierno y al segundo y tercer mes no la gente no va a estar mejor que el primer mes, es evidente, estaba una crisis sanitaria y hay que quedarse en casa, entonces es evidente que eso no va a ocurrir de ese modo. Y en tercero, el monto en sí mismo es insuficiente, está por debajo de la línea incluso de la extrema pobreza. Y en ese sentido, y quería entrelazarlo con el tema de las cajas, efectivamente yo creo que ha sido un show televisivo la entrega de las cajas de mercadería por todos lados, por parte del gobierno y por parte de las Fuerzas Armadas también. En el fondo es mostrar lo que nosotros no queremos ver, o sea, lo que hay que darle a las personas y asegurarle a las personas es un mínimo de dignidad, no un show televisivo. Y yo lamento harto, la verdad, lo voy a decir en este espacio, también el rol que han jugado los medios de comunicación en ese sentido. Yo creo que los medios debieron haber sido, al menos los medios de comunicación más masivos, de haber sido más críticos respecto a la entrega en las cajas de mercadería. Hubiese preferido mil veces, también lo han dicho muchos economistas de todo el espectro político de centro izquierda, que se hubiese preferido mil veces de generar transferencias directas ante hacer las cajas de mercadería. No creo que va un poco lo que decías tú, pero finalmente se optó por estas cajas que implica una logística inmensa, en vez de haberle transferido directamente a las personas en su cuenta RUT, si el Estado tiene perfectamente identificado quiénes son el 40% más vulnerables de Chile. Y probablemente ese 40% no se hizo más rico en esta pandemia, sino que ha ido disminuyendo su calidad y sus condiciones de vida. Entonces, es muchísimo mejor haberle transferido, si hubiese fomentado algo el comercio local, etcétera. Y para finalizar, yo decía, tengo harto trabajo territorial acá, los alcaldes también lo saben bien, pero cada iniciativa que el gobierno ha dicho, en los municipios se han generado colas preguntando cómo se va a implementar. Ocurrió con el bono COVID, después ocurrió con el ingreso mínimo de emergencia, que las personas querían ir a actualizar su registro social de hogares, y ocurrió con las cajas de mercadería, porque el gobierno ni nadie ha sabido explicar a quiénes se les va a entregar. Sabemos que es por barrio, sabemos que no hay que pedirlas en los municipios, pero no sabemos cuándo ni cuánto les va a llegar a las familias. Las familias son diferentes, hay familias acá que tienen más de 10 personas, por ejemplo, viviendo en una casa, entonces cuánto en ese caso les llega a las cajas de mercadería, cuándo, a qué barrio, quién lo decide, etcétera. Y eso ha generado efectivamente un colapso por parte de los municipios. Creo que es una mala estrategia para poder enfrentar esta pandemia. Le insisto, lo han dicho varios economistas, yo creo que lo que hay que apostar acá, junto con el Colegio Médico, que también elaboró una propuesta económica, es hacer crecer el Estado, tener un mayor gasto fiscal y asegurar que las familias se queden en casa con un ingreso mínimo de dignidad, no con el show que ha generado la caja de mercadería. Un apunte que quería hacer, creo que es súper importante decir que es evidente que la cantidad de tiempo que toma la distribución no es equivalente a la cantidad de tiempo que se demora en consumirse la caja. Entonces, eso significa fundamentalmente de que en el mejor de los casos, el gobierno entonces cuando termine de entregar esta caja, va a entregar otra. Y evidentemente es una política pública que no tiene mucha lógica. Pero Alberto, déjame hacerte un apunte, tampoco sabemos si va a haber otra. Exacto, exacto, tampoco sabemos si va a haber otra, pero además es como obvio que si resulta que hoy día ya hay hambre, en un mes más va a haber más, o sea, no va a haber menos. Entonces, entonces el gobierno reaccionó con esto más comunicacional y da, y da, yo no sé, por gente que ha trabajado conmigo, que vive en el extranjero, me han dicho las medidas que han tomado en distintos países, además las que uno se ha informado por prensa, y se da cuenta que todos los países obviamente han establecido, para aquellas personas que están suspendidas en su trabajo, un ingreso mensual garantizado por la cantidad de tiempo que dure la contingencia. Es una cosa obvia, o sea, es sumamente obvio. Y da preocupación ver que este tipo de políticas públicas son las que se están ejecutando, cuando estamos hablando de que además efectivamente no se sabe cómo se entregan. El alcalde Carter aumentó la confusión porque dijo, nosotros nos encargaremos de que, de no discriminar a nadie, y esto le va a llegar a todos los hogares de la Florida. ¿Depende de él? ¿O hay alcaldes de los cuales sí depende de ellos y otros no? O sea, entonces uno entiende básicamente cuál es la, cuál es la situación y cómo se hizo, dónde está el listado de los dos millones y medio de personas, ¿ya? Que que van a recibir las cajas, en fin, que me parece que igual si existiera también es absurdo, pero pero el punto de fondo es que esa es la idea de esa política, entonces, no, no suena, no suena bien por ningún lado, y da temor de que en el fondo estemos en presencia de conductas comunicacionales sin ningún análisis, porque está bien, aún a alguien de asesor comunicacional se le puede ocurrir una idea, pero hay que validarla con otra gente, ¿no? Quería decir algo, no sé si hay otra pregunta, pero algo de lo que decía Alberto. Estando completamente de acuerdo con Alberto quería sumar, a que yo creo que hay que levantar con fuerza lo de la renta básica de emergencia, a las personas le dicen que se quede en casa, pero uno ve cómo las personas salen a buscar ingresos, y además alguien que vive con una pensión básica solidaria que hoy día alcanza los 130 mil pesos, que está por debajo de la línea de la pobreza, no le puedes decir quédate en casa, primero, porque obviamente que va a tratar de sacar ingresos o buscar ingresos por otro lado, pero además el ingreso mínimo de emergencia que ahora se va a empezar a entregar, no les corresponde a ellos al menos al 100%, entonces en el fondo hay una discriminación, y en esto quiero hacer el punto, de la vulnerabilidad de las personas, o sea, alguien que recibe hoy día una pensión, alguien que recibe hoy día una pensión de invalidez, que tiene por ejemplo un hijo discapacitado en su casa, una persona con discapacidad recibe una pensión que también está por debajo de la línea de la pobreza, tampoco le va a corresponder el ingreso mínimo de emergencia, entonces en el fondo necesitamos que acá exista, lo dijo Alberto, pero hasta incluso los países que uno considera más liberales o gobiernos más liberales, han iniciado políticas de crecimiento y apoyo fiscal para que las personas puedan proteger su salud, hoy día no estamos en una crisis económica normal, no es decir, ah, ya vamos a generar estos ingresos decrecientes para que la gente busque empleo, eso no es de esa manera, estamos en una crisis sanitaria, y para que paremos también la crisis sanitaria, se necesita un apoyo digno, o sea, aquí estamos hablando de dignidad de las personas para que además se puedan quedar en casa, lo mínimo que se propuso, además desde la oposición, fue que este ingreso fuera al menos la línea de la extrema pobreza, que ni eso asegura el ingreso mínimo de emergencia, lo mínimo es la línea de la extrema pobreza que el gobierno no ha asegurado, entonces me dan impresión que además con esta, con esta puesta en escena comunicacional de las cajas de mercadería, se opte por políticas públicas de este estilo, que además son ineficientes, y no por otras, como una renta básica de emergencia que le asegura la dignidad a las personas para poder sobrellegar esta pandemia. Sí, son las nueve con un minuto, nunca sé si mi reloj está muy exacto, pero alrededor de esa hora. Es momento de ir a una pausa muy cortita, y volvemos con la conversación aquí en Radio Enálisis. Hola, soy Luis Mecina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad Chile, el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Porque cuidarnos del COVID-19 es tarea de todos, en Casa Royal hemos dispuesto canales de compra para que no salgas de tu casa. Venta online en casaroyal.cl, venta telefónica al 22 488 1200 o al 22 397 6066. Venta desde tiendas, llamando directamente a cada una de ellas. Si tienes dudas, contáctanos al correo servicioalcliente arroba casaroyal.cl o llámanos al 569 20 71 94 26 o más 569 42 48 64 99 y búscanos también en redes sociales. Casa Royal, más cerca de ti. En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides. En la actual coyuntura, Radio Universidad de Chile te invita a seguir estos pequeños pero útiles consejos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza? Este año la campaña de vacunación contra la influenza está dirigida a todas las embarazadas, sin importar en qué semana de gestación se encuentran, a niños y niñas desde seis meses hasta quinto básico, a personas con enfermedades crónicas desde los 11 hasta los 64 años y a todas las personas de 65 años y más. No te apresures y evita aglomeraciones, aún estás a tiempo. Llama al vacunatorio de tu preferencia para saber si necesitas hora para la vacunación o consulta en tu SESFAM si están realizando vacunación a domicilio. Este invierno nos cuidamos todos. Es un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Buscamos promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales actuales en Chile para fortalecer la agenda social por el cambio. Tras las líneas. Escúchenos cada martes de 20 a 20, 30 horas en el 102.5 FM, en podcast, e-books y Spotify. Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Comenzamos una nueva semana en Radio Universidad de Chile y con ello una nueva jornada de contenidos y sonidos a compartir con nuestros seguidores y auditores. Hoy lunes 25 de mayo les adelantamos algo de la programación especial que tenemos para ustedes durante estos días de cuarentena. A las 14 horas en punto llega el programa Sala Máster a domicilio que como cada día tiene invitados de lujo. En esta ocasión, Escuderos del Blues. Estaremos compartiendo una presentación del concierto desarrollado en junio de 2017, donde esta destacada agrupación celebró sus 10 años de carrera con un concierto cargado de emociones y que sirvió además para registrarlo y traducirlo en un disco en vivo. Recuerden esta cita junto a Escuderos del Blues hoy lunes a las 14 horas en el 102.5 FM online en radio.uchile.cl y a través de todas nuestras plataformas digitales. Y de la música nos pasamos a la literatura. Hoy lunes el director de nuestro medio Patricio López compartirá el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Este texto de retazos reunidos por el escritor portugués durante décadas y publicado recién en 1982 de modo póstumo se convirtió en su obra más relevante y en uno de los libros más bellos del siglo XX. Todo eso lo podremos compartir en lecturas domiciliarias hoy lunes a las 20 y 30 horas como siempre en radio.uchile.cl y a través del 102.5 FM. Seguimos con los placeres que nos regala la conversación y la literatura. Como siempre en la república de las letras hoy a las 23 horas Alberto Mayol, Patricio López, Omar Sarrás y Antonella Esteves estarán compartiendo el río, una sorpresa monumental de la literatura chilena de Alfredo Gómez Morel. La cita a las 23 horas en la república de las letras en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Hasta aquí dejamos la cartelera de hoy lunes. Seguimos en la radio que piensa conectados, acompañando y compartiendo información, música, sentido y contenido en estos días de cuarentena. Les recordamos nuestras plataformas digitales y también nuestras redes sociales. Pueden seguir toda nuestra programación a través del 102.5 FM y de todas las radios que piensan a lo largo y ancho de nuestro país. Nos pueden ver también a través de Facebook Live y el streaming disponible. Nos pueden escuchar online en radio.uchile.cl y en las redes sociales nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y en YouTube. Este lunes muchísimo que ver, escuchar, compartir y disfrutar junto a Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. volver a algo que estábamos conversando en el en el bloque anterior y que tiene que ver con las cajas de alimento, pero no no solamente con con este punto en específico, porque más allá de la medida, si uno está de acuerdo o no, de hecho hoy día sale una encuesta, la encuesta académica, que dice que el 81% de las personas consultadas estarían a favor de la entrega de las cajas de alimento, pero eso es discutible. Bueno, uno también ahí depende de la de cuán cuanta validez le otorga ese tipo de de instrumentos, pero es lo que hay por lo menos. Pero más allá de las cajas de alimento, yo les quería preguntar por la manera en que el gobierno comunica o informa este tipo de 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 ayudas o de medidas. Hoy día en la mañana, Alberto comentaba lo que lo que decía el alcalde Carter, en la mañana también entrevistábamos al alcalde de cerrillos, que él le decía que no hay no hay claridad, no hay calidad de la información, no hay certeza de lo que las autoridades están diciendo. Decía que las autoridades de gobierno han sembrado expectativas desmesuradas, refiriéndose al tema de las cajas de alimento. Y ahí quería volver al punto anterior, porque desde la semana pasada que se no todavía no hay claridad respecto a quién va a llegar esta ayuda. El presidente dijo, bueno, habló de los 2,5 millones de cajas, luego el lunes dijo que iba a llegar al 75% de las familias del país, o cerca del, perdón, cerca del 70% de las familias. Luego el ministro Sichel dijo que iba a llegar al 70% del 40% más vulnerable. Ayer le preguntaban al ministro del interior y él decía, no, efectivamente va a llegar al 70% de las comunas en cuarentena. Entonces, ¿qué pasa con eso de la información? Yo encuentro que es bien preocupante que los alcaldes no tengan certeza de a quiénes va a llegar esa ayuda. ¿Qué pasa con eso desde su punto de vista? ¿Cuál es el problema que se genera ahí? Bueno, yo creo que efectivamente el gobierno ha sido muy confuso en toda la entrega de información y además en la forma de procesar ellos mismos, para sí mismos incluso, los datos existentes con miras a las distintas reacciones que han tenido que tener desde el punto de vista del apoyo social y desde el punto de vista sanitario. Eso es bastante evidente. Estamos hablando de un gobierno que a sabiendas, o sea, estamos hablando de cosas básicas, el gobierno a sabiendas de que la cima, el punto pic de esta crisis sanitaria iba a ser en estas semanas, anunciaba justo antes que ya había que empezar a suspender las medidas. O sea, si el gobierno hubiese tenido una... El gobierno podría tener, legítimamente podría tener una visión de que había que tomar menos medidas sanitarias, pero si las iba a tomar, no tenía ningún sentido que las tomara antes y no después. Estaba súper claro que en el momento del punto pic hay que tomarlas, entonces, porque ahí ya se cambia de una estrategia a una acción criminal, literalmente. Entonces, evidentemente, el gobierno ha estado confuso en todo su uso de repertorio de información para tomar decisiones mínimamente sensatas. Y esa confusión es la que ha generado que hoy día se encuentra un poco sin juego. Yo creo que además, aquí ha habido una idea que se ha instalado que yo creo que además es discutible. La idea de que, de alguna manera, los alcaldes han tenido la capacidad para tomar este proceso en la mano, no. Los alcaldes se han convertido en los principales denunciantes. Pero no es verdad que hayan tenido la capacidad política para tomar el proceso en sus manos. Eso es muy diferente y además es imposible. Estamos hablando de que los municipios de Chile acumulan el 9% del presupuesto y el estándar mundial es sobre el 20% y lo recomendado internacionalmente es el 25%. Estamos hablando de que manejan menos de la mitad de lo que debieran manejar para tener la incidencia, la relevancia que todos esperamos que tengan los gobiernos locales. Entonces, en ese contexto, pensar de que los alcaldes realmente han tenido una gestión adecuada porque entraron a la encuesta, porque entraron a algunos de ellos, en fin, porque han generado una serie de problemas para el gobierno, es un análisis muy, muy nuevamente reducido, básico, basado en lo comunicacional. Yo creo que hoy día el desafío de la información, y en esto seamos claros, los gobiernos eventualmente, bajo determinadas condiciones de riesgo, qué sé yo, hay información que pueden evitar dar. Y a uno le puede no gustar, pero es parte a veces de lo que se hace. Pero lo que está claro es que el gobierno lo que ha dado y lo que no ha dado no ha tenido ningún fundamento en la acción, en el bienestar público. Ese es el problema. El problema es cuando uno dice, bueno, esto tenía algún sentido, escondieron la información porque eso podía producir pánico, qué sé yo, y había que tomar medidas entre medio. Bueno, lo puedo entender. Puede no gustarme, pero lo puedo entender. Pero esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de simplemente confusión, muchas veces ignorancia, esfuerzo de cerrarse frente a rivales que ellos consideran que son rivales, que muchas veces ni siquiera lo son, que están diciendo cosas que son diferentes a las que ellos plantean. Entonces yo creo que este escenario de confusión es lo peor que nos está pasando y es lo que explica en gran medida la incapacidad que hemos tenido como país, en el fondo de estar respondiendo en un momento como este. Sí, Karina, ¿a qué atribuyes esta falta de claridad en los mensajes? Y también falta de claridad en los procedimientos, ¿no? Porque se suponía que una de las virtudes de este gobierno eran sus, comillas, capacidades gerenciales, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad no sé. Yo creo que el gobierno está, no sé, la verdad. O sea, yo creo que tira cifras comunicacionales, se deja llevar mucho con las encuestas, sabe un poco de lo que pasa en el territorio y por lo tanto hace estos anuncios que la verdad que no tienen, se nos van cambiando después a medida que va pasando el tiempo. Yo quiero hacer dos puntos respecto a eso. Uno respecto a los alcaldes, yo creo, y alcaldesas, que son poquitas. Pero los alcaldes y las alcaldesas han vivido esta pandemia de forma de cerca igual que en el estallido y la revuelta de octubre, porque fueron los primeros que pusieron como los pies sobre la tierra y dijeron esto es lo que está pasando, se adelantaron a hacer el plebiscito antes del plebiscito que hicieron comunal, antes que se tomara el acuerdo, etcétera. Y eso pasa porque los espacios locales son los primeros que reciben las primeras necesidades. Y yo lo decía, con el bono COVID, con después del ingreso mínimo de emergencia y también con las cajas de mercadería, las personas, lo primero que acuden es al municipio a preguntar cuál es su derecho. Entonces, se siente desde primera fuente cuál es la necesidad más inmediata. A mí me pasó, yo fui concejala de acá de Quinta Normal, y a mí me pasó. O sea, en el fondo, las necesidades, como Chile es tan desigual, las necesidades en el mundo popular son materiales, o sea, son de primer orden, digamos. Entonces, son los municipios los primeros que van sintiendo esa necesidad porque es donde se acude al principio. En segundo, respecto al gobierno, tanto el ingreso mínimo de emergencia como las cajas de mercadería han sido explicados de forma nefasta. Ambos vienen con letras chicas. O sea, en el tema del ingreso mínimo de emergencia se le echó la culpa a la oposición del retraso de la entrega del bono o del subsidio del ingreso mínimo de emergencia. Y eso es falso. O sea, el gobierno hizo un indicador especial, un indicador de emergencia, el cual retrasó la entrega del beneficio porque hiperfocalizó. Entonces, no era para el 40% más vulnerable, sino que aquellos que no tuvieran ingresos formales, hay una gran cantidad que tienen que postular al ingreso mínimo de emergencia. Ustedes no se imaginan cuántas personas no tienen acceso a Internet, no saben postular, no tienen actualizado su registro social de hogares, los adultos mayores no saben, no tienen Internet, no tienen acceso. Entonces, ¿por qué esos beneficios no van directo a las personas si el Estado lo conoce? Hay instrumentos para aquello, no solamente el registro social de hogares, sino que también el servicio impuesto interno. Entonces, cuando uno ve todo esto, y además con gente muy seria que le está diciendo que están haciendo las cosas mal. Por ejemplo, el foro de economistas por el desarrollo sustentable. En ese foro hay tres expresidentes del Banco Central que le están diciendo que las cosas se están haciendo mal. Lo único que a mí me queda por responder es que el gobierno se está dejando llevar por ideología, por no hacer crecer el Estado. No hay otra explicación. A mi entender no hay otra explicación. Y por otro lado, el tema de las cajas de mercadería. Dicen que es para el 70%, después dijeron para el 70% del 40%. Ojo, no hay ningún instrumento que mida el 70% al 40%. No hay ninguno. El registro social de hogares, el primer corte que hace es al 40%. Y precisamente se hace al 40% porque se entiende que ese 40% es igual de vulnerable. O sea, no se puede distinguir entre las vulnerabilidades que hay entre ese 40%. Y las personas preguntan. O sea, alguien que vive en otro barrio dice ¿Por qué a mí no me toca si yo tengo igual de necesidades que el barrio que acaban de entregar recién las cajas de mercadería? Entonces, yo en realidad hago un llamado a que aquí prime el valor de la dignidad de las personas. Y para eso hay un tuit que tiró Andra Sutof hace poquito que al ritmo que van se van a demorar como un año en la entrega de las cajas de mercadería, de los dos millones y medio de cajas de mercadería. Entonces, yo en realidad hago un llamado a que acá el gobierno no diga que se actúe con unidad, sino que escuche. Escuche. No sea tan porfiado. No actúe con tu sudés. Y escuche las otras propuestas como la del Colegio Médico en materia económica, como la de la oposición y el Foro Economista de Desarrollo Sustentable, que son propuestas serias, que se ajustan a lo mismo que ha dicho el gobierno, los dos mil millones de dólares que van a ayuda de los trabajadores informales independientes. Y en realidad deje de lado esta ideología extremadamente neoliberal que ha llevado a hacer malas políticas públicas como las cajas de mercadería y el ingreso mínimo de emergencia. Son necesarias para la población, pero están mal enfocadas. Sí, ahí respecto a lo que decía Karina, yo quería preguntarle si consideran que se está replicando el mismo patrón que conocimos al principio de la pandemia. Se los pregunto porque ayer el ministro Mañelich en una entrevista señaló que debiéramos empezar a volver a la nueva normalidad en algunas zonas en donde no están en cuarentena, que no están más expuestas al contagio, refiriéndose a otras regiones del país. Pero en contraposición a aquello, hay una carta de las comisiones de salud del Congreso que plantean que el gobierno debiera decretar una cuarentena en algunos centros urbanos que eventualmente podrían ser focos de contagio, o sea, prevenir antes de reaccionar, que es un poco lo que ha hecho este gobierno. Pero, por otra parte, tenemos al ministro con este discurso reiterando la nueva normalidad. ¿Qué pasa con eso? Porque Karina hablaba de tozudez. Alberto, no sé cómo lo interpretas tú. Yo tengo la impresión de que el gobierno, uno desde afuera probablemente lo ve desde el punto de vista de que en general tienden a insistir con sus propios repertorios, pero tengo la duda a estas alturas, porque pasó lo mismo en el estallido social y da la impresión de que de alguna manera es un gobierno sin repertorio. Entonces, en el fondo no se les ocurre realmente otra cosa. Yo siempre digo que para mí es muy reveladora. La primera entrevista televisiva que tuvo en su vida Sebastián Piñera en el año 80 con don Francisco, donde lo presentan y cuentan, este ejecutivo exitoso, qué sé yo. Y él, en esa entrevista, aunque se supone que era contrario a la dictadura, él dice que hay que felicitar a este gobierno, dice, se refiere a la dictadura, porque ha tenido la capacidad para afrontar tiempos muy difíciles. Estamos hablando de que habían afrontado una crisis grande, muy grande, que terminó siendo, pocos años después, una crisis más grande todavía, y sin modificar en nada el proyecto del modelo. En eso él es clarísimo, lo dice. Entonces, él considera un valor cuando a ti no te funcionan las cosas y tú perseveras independiente de los resultados que puedan acontecer, porque de eso se trata tu proyecto y tu visión. Para él, entonces, nuestro sudés es simplemente la perseverancia, la insistencia y la capacidad de poder entender, entonces, que finalmente la única forma de triunfar es imponer los propios términos. Creo que eso es lo que está detrás de esto, y lamento mucho que entonces estemos expuestos a una situación de esa naturaleza. Yo creo que, en general, no hemos tenido, en todo caso, la capacidad de plantearnos un set de propuestas que tengan, al mismo tiempo, la capacidad de más o menos sostener el aparato económico lo mejor posible y guardar las condiciones económicas. Entre otras cosas, por lo menos, por ejemplo, los ingresos universales permiten mantener el consumo y, por tanto, mover la maquinaria del comercio, que es una de las más resentidas en estas situaciones y la que va a estar más resentida en el tiempo. Sabemos que eso, sin duda, va a ocurrir. Pero, además, hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, el gobierno recién está estudiando la posibilidad de hacer en Chile algún tipo de desarrollo industrial en favor de los insumos y requerimientos que tiene la pandemia. Entre otras cosas, en favor de poder hacer algunos reactivos de los test acá en Chile, que es algo que se puede hacer. No es difícil y no se está haciendo. Entre otras cosas, porque, además, estamos comprando muchos insumos médicos en otras partes del mundo. Estamos hablando de países ultra desarrollados. Nosotros le compramos, por ejemplo, vestuario médico a Perú, a Colombia. No estamos hablando de arte y tecnología. Estamos hablando de que podemos hacer ventiladores mecánicos en Chile y no lo estamos haciendo. Y todo eso es apoyar la solución al problema sanitario y, al mismo tiempo, desarrollo industrial, mover la maquinaria en Chile, generar empleo. En fin, entonces, da la impresión de que el gobierno no sabe hacer las dos cosas al mismo tiempo ni considera que sea pertinente que el Estado las haga y que favorezca el desarrollo de eso. No que las haga. Puede ser que, además, si quieren hacerlo otra vez de privado, pero que el Estado fomente las posibilidades de desarrollo de ese tipo de iniciativas. En fin, realmente es bien lamentable y tengo la impresión en ese sentido de que nos vamos a encontrar atrapados sistemáticamente, entonces, en esta misma situación. Y eso sencillamente nos va a debilitar. Aquí estamos hablando de que la pérdida económica genera, además, pérdida de impuestos y, por tanto, un Estado más débil. Y ahí el último punto que quiero marcar. La capacidad política del gobierno. Seamos claros, después del estallido social, uno de los grandes perdedores después del estallido social eran muchos organismos internacionales que han fomentado el tipo de políticas que se han hecho en Chile. Entre ellos el FMI, por ejemplo. Además, hoy día está con una mirada distinta. No demasiado distinta, pero distinta. Por lo tanto, está más abierto a ciertas cosas. Una llamada telefónica de Chile diciendo, mire, a usted no le conviene, igual que a nosotros, que esto se desmadre y que no tengamos salida. Podría haber permitido fácilmente que el FMI diera un plan de apoyo, un plan de ayuda, un plan de orientación y un plan de recursos para aquello. Estamos hablando que el fondo le prestó, justo antes de terminar el gobierno a Macri, 50 mil millones de dólares a sabiendas de que no se le iban a pagar. Esa es la verdad. Entonces, pero Chile no ocupa su capacidad política, que la tiene, porque finalmente, por lo menos que de algo sirva haber sido la zona de experimento, resulta que no la ocupa para eso. Eso revela que el gobierno no tiene repertorio, no sabe cómo actuar políticamente, ni en políticas públicas, ni en política propiamente tal. Si vamos a, antes de cerrar el panel, Karina, si querías agregar algo. Sí, algo muy bien respecto a lo que decía Alberto. Complementando en realidad, hay una línea de financiamiento que también se ha propuesto, que es no solamente para poder asegurar una renta básica de emergencia para las personas, que es no solamente ocupando los fondos de estabilización social, que son muchos, y que el gobierno no ha recurrido, y que en comparación con el año 2009, se ocuparon esos fondos, y ya no se han recurrido esos fondos, sino que también la línea de endeudamiento interno y externo. Chile es uno de los países menos endeudados, tanto de la OSD como de América Latina. Y eso se revela en que en realidad nuestras finanzas, porque además la imagen de riesgo país es bastante positiva, y eso se revela en que en realidad nosotros podríamos adquirir una deuda saludable en momentos tan complejos como este. Hoy día creo que es una de las crisis económicas más profundas que hemos tenido desde el año 80, como decía Alberto. Entonces, si no es hoy día, ¿cuándo? Y el Banco Central hace una solicitud y el Fondo Monetario le abre al tiro una línea de crédito para que se pueda endeudar. O sea, eso se revela en que en realidad las finanzas de Chile están sanas. Entonces, se podría recurrir también a esa línea con una deuda que permita que en realidad nuestras finanzas sigan estando sanas, porque el país lo permite. O sea, todo lo que hemos construido durante estos años, con la estabilidad, comillas, económica que tuvimos, que en realidad la aprovechemos. En momentos complicados como este, yo creo que puede ser una línea, así lo han dicho varios economistas, de un deudamiento interno y externo que permita en realidad poder otorgar dignidad a las familias. Y no el salvataje a las grandes empresas, porque también puede caber que en realidad el gobierno esté pensando algunas alternativas de salvataje a las grandes empresas, como se hizo en los años 80, y no que se vaya a salvar, a la ayuda de en realidad a las familias hoy día que lo están pasando mal. Entonces, yo solamente quería hacer el punto de que hoy día Chile tiene muchas alternativas para recurrir a otros fondos fiscales que para que en realidad vayan en apoyo de las familias que hoy día puedan quedarse en casa y tener un mínimo de subsistencia que les permita vivir hoy día o pasar esta pandemia con algún grado de dignidad. Sí, pues bueno, estamos llegando al final del panel, pero no queríamos dejar de preguntarles algo importante, así que vamos a hacerles la pregunta a ver si nos pueden contestar sucintamente. En las próximas horas se va a votar el proyecto de ley de las reelecciones de los parlamentarios. Es un proyecto de ley donde todavía se discute si va a ser retroactivo o no. En la mañana dábamos cuenta de la conversación que tuvimos con el senador Carlos Bianchi, al cual al menos le reconozco que da la cara, porque hay otros que podrían no ser reelegidos y que han estado respecto a este tema bastante escondiditos. Y el senador Bianchi da dos argumentos. Yo no voy a decir cuál, pero uno me parece más plausible que el otro. El primer argumento es que la verdad, la verdad, la verdad es que los únicos incumbentes no son los que no se van a poder reelegir, sino aquellos que van a salir ganando si es que aquel parlamentario no se reelige. Y de hecho, en su caso, que es parlamentario por la región de Magallanes, apuntó directamente a la senadora Goich, cuya reelección estaría en riesgo si Bianchi va también, y al diputado Boric que dice textual el senador Bianchi lo único que quiere está obsesionado con ser senador. Ese es el primer argumento y el segundo es que dice Bianchi que cuando se produce una renovación muy rápida, eso va en detrimento de la calidad de la función legislativa. Y ponía como ejemplo la irrupción de una gran cantidad de parlamentarios nuevos en la Cámara de Diputados en este periodo legislativo que en opinión de Bianchi han hecho que la Cámara de Diputados técnicamente funcione hoy día peor que ayer. Y a esos son los dos argumentos. Les doy la palabra a Karina Alberto. Karina. No, yo estoy completamente de acuerdo con poner límite a la reelección en realidad. O sea, y también que sea retroactivo. Yo creo que eso da... O sea, en realidad debiesen haber un conjunto de modificaciones políticas que permitan fortalecer la democracia, no solamente el tema de límite a la reelección y que sea retroactivo. Pero bueno, yo en realidad espero que se vote a conciencia. Estoy de acuerdo con que es valioso que cada parlamentario pueda en realidad dar la cara o en realidad dar a conocer su opinión independiente cual sea. Se trata también de la actividad política. Pero creo que le haría muy bien a la democracia que algunos parlamentarios que llevan tanto tiempo en el Congreso puedan dar un paso al costado. No lo han hecho por la vía ética. Espero que lo hagan por la vía legal. Así que espero que se apruebe el límite a la reelección con retroactividad. Sí, yo simplemente agregar me parece efectivamente que estoy completamente de acuerdo con Karina pero yo creo que hay un punto también que hay que marcar. A mí me llama la atención que en este tiempo de la magnitud de lo que podríamos denominar las tres golas de gran desafío para Chile como el estallido social, la pandemia, mirar la recesión y la pobreza consecuente que no es menor porque nosotros estábamos tratando de evolucionar a políticas públicas que no tenían tanto ya que ver con la pobreza porque se daba por resuelta de alguna manera. Estemos en un escenario que es más o menos como entre medio en penumbra porque la gente no está mirando este tipo de temas discutiendo temas institucionales. Yo entiendo que esas cosas muchas veces hay que hacerlas y no hay que ser solamente hacer lo que es urgente sino que también otras cosas que son importantes. Pero creo que la discusión en este momento no está en condiciones de llevarse a cabo si no estamos viendo que el Congreso y las autoridades políticas en general están preguntándose qué vamos a hacer no con solo lo que está pasando ahora mismo sino que lo que vamos a hacer en dos, tres años en términos de estrategia país. Entonces yo creo que pongo la alerta de que en realidad me complica que estemos hablando de esto sin hablar de otras cosas que son tan muchísimo más claves importantes y estratégicas para el país. Entonces simplemente decir eso y bueno y decirle a Pato que escuché ahí el anuncio de que iba a leer hoy día el libro El desasosiego un fragmento lo encuentro una medida muy radical para tiempos de confinamiento pero bueno felicito igual. Sí, quería agregar algo Hay que ser radicales a veces Alberto tú lo sabes bien. Algo representado que si Alberto estoy de acuerdo yo creo que o sea a veces los de acuerdo obviamente con lo que dije el tema de la reelección etcétera pero a veces igual siento que la desconfianza la poca legitimidad que tiene la actividad política es porque nosotros como que digo nosotros hablando como de lo que nos dedicamos a la política pero a veces hablamos yo digo como como si estuviéramos en Narnia o sea el tema de la reelección y todo que es súper importante pero evidentemente ojalá esto pase luego y veamos cómo en realidad podemos otorgar dignidad a las familias porque hoy día hay mucha gente que lo está pasando muy mal entonces mientras se retrasan este tipo de 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 discusiones que en realidad la gente la mira como que los políticos están asegurando arreglando entre ellos hay mucha gente que lo está pasando mal y yo creo que es importante que en realidad podamos avanzar lo digo particularmente como oposición hace generar un proyecto de mediano y largo plazo para poder ver cómo salimos de esta y eso es importante no solamente el tema de la reelección el tema incluso de la dieta etcétera sino que también veamos esto otro también cómo generamos un proyecto que le permita a las personas vivir con dignidad y un país menos desigual o más igualitario como el que aspiramos finalmente yo creo que eso es importante se pueden hacer las dos cosas a la vez eso deberían poder hacer caminar y más car chicas claro bueno estamos llegando ya al final del panel agradecerles a Alberto y Karina que tengan una excelente semana y nos estamos reencontrando muy pronto muchas gracias estén muy bien estén muy bien un abrazo grande muchas gracias y tenemos que ir a la pausa Monserrat así es nosotros también nos despedimos y nos reencontramos mañana bueno que estén bien son las ocho con no las nueve con treinta y cinco no son las ocho hace rato es como yo es como yo con la hora bueno vamos a hacer un alto breve y continuamos con Radio Análisis nos vemos con Radio Análisis con Radio Análisis con Radio Análisis con Radio Análisis con Radio Análisis